Sopes o picaditas, receta tricolor mexicana con 5 formas diferentes de aplanarlas. Estos son los ingredientes que voy a necesitar y son más que nada al gusto de cada quien, pero te dejaré la lista detallada en la descripción del video. Y para las salsas voy a poner a cocer por separado los tomates rojos y los verdes, porque los verdes solo los voy a hervir 5 minutos a temperatura mediana alta para que no pierdan su color. Y ya los rojos los voy a hervir a la misma temperatura como por unos 10 o 15 minutos más o menos, para después de ahí solo licuarlos sin nada de agua prácticamente, con poquito ajo en polvo y con sal al gusto. Le voy a dar una licuada súper bien hasta que ya casi no se le vean las semillas. Y después de ahí le voy a dar una pasadita al cilantro que no se me desbarate completamente. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los tomates y los chiles rojos, con la diferencia de que esta salsa roja no lleva cilantro. Una vez que ya tenemos las salsas, pondremos a calentar un comal de preferencia de teflón, como a esa temperatura, por unos 11 minutos. Y aquí solo voy a poner poquita masa de maíz y muy poquita harina de trigo o harina todo uso. Y la empezaré a revolver de esta forma. Le iré agregando agua poco a poco hasta que quede una consistencia perfecta, que más adelantito te la voy a mostrar y te voy a mostrar la prueba que yo le hago, para saber si ya está lista para usarla. Terminamos de amasar en una superficie plana y en el mismo traste donde amasamos la masa, pondremos agua tibia para enjuagarnos las manos seguido. Y aquí pues le voy a agregar nada más un poquito más de agua, porque aquí todavía no está lista, le falta un poquito más. Le hacemos esta prueba y si ya no se revienta mucho de los lados, entonces ya podemos usarla. Si se te pasa de agua, solo agrégale un poquito más de masa y no dejes la masa ya lista cerca del comal caliente, porque se te aguada. Y esta es la forma más tradicional de hacer los sopes y picaditas, o como tú los conozcas. Esta es la forma número uno que te voy a mostrar. Los puedes hacer tan grandes o tan chiquitos como tú quieras, tan gruesos o tan delgados, solo no los dejes tan delgados para que no te cueste trabajo hacerle los bordes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya sabes cómo quieres aplanarlas tú, solamente las ponemos al comal, esperamos a que se vean un poquito amarillitas por encima, las volteamos y las dejamos coser completamente después de voltearlas. La parte que quede cruda se va a coser al final. Aquí es donde dejamos que se cuezan bien por debajo y las sacamos. Las dejamos enfriar unos 30 o 60 segundos nada más, mientras seguimos haciendo las demás y una vez que ya enfriaron un poco, les empezamos a hacer los bordes a todas de esta manera. Ya que las tenemos todas o casi todas así de esta forma, le bajamos la temperatura al comal y las regresamos. Le pondremos aceite encima, también le puedes poner por debajo y dejaremos que se caliente un poco el aceite. Yo le estoy poniendo aquí una cosa mínima, pero si le quieres poner más, solo tienes que dejar que caliente el aceite primero antes de empezar a rellenarlas. Yo voy a empezar a ponerle una división en medio primero con la crema. Ahí mismo encima de la crema también le puedes poner el queso y ya después le vamos a ir poniendo cada una de las salsas. Y ya en medio le ponemos poquitos frijoles guisados para que simule el sello de la bandera mexicana. Quedan riquísimas. Las puedes presentar así en el plato y ya que cada quien se las prepare a su gusto o le puedes poner todo lo que tú quieras encima. Yo les puse mucho más queso porque me encanta con mucho queso. Le puse cebolla para las de mi esposo. También le puedes poner cola, aguacate, más frijoles. Aunque se le arruine un poquito la decoración tricolor mexicana. Pues ni modo, ¿no? Si llegaste aquí, muchas gracias. Espero te guste mucho esta receta y me ayudes a compartirla con tus amigos y familiares.